Yo recuerdo pocas veces mis pasitos siendo el niño Pero cuando en coplas vienen yo sonrío, yo sonrío Bueno, ¿cómo están? Soy Alejandro Sicardi, cantautor de la provincia de Mendoza Acá estamos en la provincia de Mendoza, así que no soy ajeno acá Bueno, les quería contar que ya está en las redes el primer tema del disco Solo, que es mi nuevo álbum Es un disco de 12 canciones y se va a ir presentando una canción por semana Este disco se compone de 12 canciones que son de distintas etapas de mi vida Y bueno, es un disco que tiene una temática distinta al disco anterior y al otro anterior Distinta a ensayos, que fue mi primer disco Y distinta a grafitis, que fue mi segundo disco Este es un disco que tiene una temática más íntima Una temática de historias más personales Porque bueno, sentía la necesidad de poder hacer y hablar de otras cosas también en la música Bueno, acá tengo el disco Físico Que bueno, es un disco que está, la gráfica la hice yo también Y el diseño también Y es un disco en el que tiene la particularidad, que se llama Solo Y es un disco porque básicamente está grabado todos los instrumentos Todo lo que suena en el disco Y la producción del disco está hecha por mí también Lo grabé en mi casa, en un lugar que le denominé El Sucucho Es la habitación de mi hijo Y bueno, que cuando él no estaba yo armo, desarmo su cama Pongo colchones y todo, y ahí grabé el disco en mi casa La mezcla la hice en el estudio Reloj de Arena de Víctor Cilione Y el mastering lo hice en el estudio Ojo de Agua de Omar Duarte Y tiene en alguna canción, tiene algunas voces y eso que grabé en el estudio Diapasón de Javier Leda Pero lo demás, todo en casa Así es que, bueno, vamos a ver qué sale Y bueno, este disco está por ahora en formato digital Se puede comprar en formato digital Está en cada video que va a ir saliendo una vez por semana Este disco se puede comprar de formato digital Y para comprarlo en formato físico como lo tengo acá O de otros tipos de formato que van a salir Bueno, está mi número de teléfono y el mail de Boas Producciones Que es un mail, digamos, del mío también Que es, digamos, quien produce este disco Soy yo mismo, así es que también pueden consultar ahí Para poder comprar los otros formatos físicos que van a ser variados Vamos a tener formato remera, formato gorra, formato taza Formato rompecabezas Y distintos formatos para que ustedes puedan obtener el disco Que digamos que es algo que con el tiempo se fue perdiendo Digamos que puedan obtener el disco de alguna manera Sin que sea solamente el CD Simplemente se puede obtener también de forma digital O descargarlo con ese tipo de formato Para que a ustedes les pueda quedar ese formato Para disfrutarlo durante todo el tiempo que dure Así que bueno, los invito en el canal de Boas Producciones De YouTube Se están subiendo cada uno de los temas El primero que se subió es Olvidarte, que es una vidala Y el que viene ahora la semana, este domingo a las 20 horas Se sube el segundo tema que se llama Mirando hacia adentro Que bueno, es un escondido Y así sucesivamente se irán subiendo las otras canciones Así que bueno, gracias Y gracias al canal comunitario por la nota ¡Gracias!